La vida es un viaje fascinante, un sendero que nos conduce a través de una mezcla constante de dudas y de fe. Estos dos elementos, en apariencia opuestos, en realidad trabajan en conjunto para dar forma a nuestro crecimiento. La duda, aunque a menudo nos causa desconcierto, es una fuerza esencial que nos desafía a cuestionar, a explorar lo desconocido y a buscar respuestas más profundas. La duda nos impulsa a no dar por sentadas las cosas y a mantener nuestras mentes abiertas a nuevas perspectivas. En la Biblia tenemos a los cristianos de Berea. Son mencionados en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 17, versículo 10 al 12. Esta narrativa resalta la importancia de la actitud de duda y de crítica de ellos, sumado al discernimiento en la búsqueda de la verdad. En este pasaje, el apóstol Pablo y Silas habían llegado a la ciudad de Berea para predicar el Evangelio. Sin embargo, en lugar de aceptar sus palabras sin cuestionar, los bereanos adoptaron una actitud particularmente admirable, porque los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los que estaban en Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. La duda que surgía en sus corazones no era mala porque lo llevaba a verificar lo que oían para no dejarse engañar. Esta actitud de los bereanos ilustra el valor de la duda constructiva y la búsqueda activa de lo cierto. En lugar de aceptar ciegamente lo que les decían, examinaban las Escrituras y verificaban las enseñanzas de Pablo y de Silas para asegurarse de que estuvieran en línea con la Palabra de Dios. Este enfoque demuestra la importancia de ser críticos y reflexivos en la adopción de creencias y la aceptación de nuevas ideas. La historia de los bereanos también nos recuerda que tener dudas no es necesariamente negativo, sino que es una parte valiosa de nuestro proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Al cuestionar y buscar respuestas, estamos fortaleciendo nuestra comprensión y construyendo una base sólida para nuestras creencias. Ellos se destacaron como un ejemplo de lo saludable que es examinar y verificar la información recibida. Nos enseña que la duda, bien fundamentada, nos conduce a una fe más profunda porque investigamos y aprendemos. Pero cuando la duda nos controla y se basa sobre supuestos, donde todo nos parece improbable, se vuelve dañina porque hace añí con nuestra fe. Por otro lado, la fe actúa como un faro en la oscuridad. Es esa chispa interior que nos guía incluso cuando las circunstancias son inciertas. La fe nos da la fortaleza para seguir adelante cuando los obstáculos se ven insuperables y nos brinda la esperanza necesaria para perseverar. No es necesariamente una creencia ciega, sino más bien un reconocimiento de que hay algo más grande que nos sostiene y ese es Dios. La fe y la duda son necesarias. La duda nos desafía a navegar con cautela, a explorar y a cuestionar y es parte de nuestro caminar para llegar a creer. La duda nos lleva a crecer y a profundizar, mientras que la fe nos proporciona la confianza y la dirección necesarias para avanzar. Desde este punto de vista, la duda es saludable. Otra cosa muy diferente es la incredulidad que sí influye en nuestra relación con Dios porque rechaza y no cree, incluso cuando hay razones para hacerlo. Es una actitud de rechazo y de escepticismo constante. Mientras que la duda es una lucha interna que lleva al crecimiento, la incredulidad tiende a mantenernos en un estado de negación constante, sin permitirnos explorar más allá de nuestras barreras mentales. La palabra dice, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. A medida que indagamos y encontramos respuestas, nuestra confianza en Dios se fortalece al comprobar su fidelidad y las dudas se convierten en fe. Debemos tener cuidado con manejar la vida todo el tiempo entre la fe y la incredulidad porque es como navegar en un mar en constante incertidumbre y no es lo que Dios quiere para nosotros. La incredulidad de Tomás es un ejemplo poderoso que nos invita a reflexionar sobre cómo lidiar con nuestras propias dudas y cómo podemos fortalecer nuestra fe. Tomás, también conocido como Tomás el incrédulo, tuvo dificultades para aceptar la resurrección de Jesús después de su crucifixión. Esta historia nos muestra que la duda es una parte natural de la experiencia humana que nos ofrece lecciones importantes sobre cómo superarla. A pesar de los testimonios de sus compañeros discípulos, Tomás expresó su incredulidad y afirmó que necesitaba pruebas tangibles para creer en la resurrección. Su famosa declaración fue, no lo creeré hasta que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano sobre la herida de su costado. Nuestras vidas deben moverse en medio de la fe para que la incertidumbre no nos domine. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Amado Señor, vengo ante ti con un corazón sincero, reconociendo mis dudas y temores que han nublado mi fe en ocasiones. Entiendo que tengo el derecho de cuestionar y de dudar, siempre y cuando eso me guía hacia una búsqueda auténtica de la verdad. La incredulidad no es lo que deseas para mí. Recuerdo la historia de Tomás y cómo a pesar de sus dudas encontró en ti comprensión y paciencia. Tu respuesta a su incredulidad fue un recordatorio de que la fe no se trata sólo de pruebas físicas, sino de una conexión espiritual profunda. Aprendo de este ejemplo y deseo superar mis propias luchas sobre esto. Permíteme Señor creer en ti con todo mi ser. Reconozco que el Espíritu Santo trabaja para convencer mi corazón y aunque la razón a veces me cuestione, quiero confiar en ti de manera inquebrantable. Puedo dudar para luego encontrar la certeza en lo que me revelas. Padre, agradezco las pruebas que tengo para creer en tu amor y en tu poder. El camino de la fe es un proceso y estoy dispuesto a creer en quién eres y en lo que haces. Hoy elijo vencer mis dudas y entrar en la certeza de tu verdad. Puedo preguntar y cuestionar y tú me convencerás con tus argumentos de que puedo confiar en ti plenamente. Te pido perdón por todas las veces en las que he dudado y he permitido que la incredulidad se interponga en mi relación contigo. Gracias cada vez que me has sacado de la oscuridad de la duda, iluminando mi camino con tu verdad. Perdóname por las ocasiones en que no he creído en lo que eres y en lo que haces en mi vida. Te pido, Señor, que fortalezcas mi fe y me guíes hacia una relación más profunda y sólida contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados hermanos y amigos, confiar en Dios es más que una elección. Es un refugio en tiempos de tormenta. Él conoce cada paso de su camino y entiende sus debilidades. Así que cuando sientan que su fuerza flaquean, recuerden que el mismo Dios que creó el universo está cuidando de cada detalle en sus vidas. La fe no es ciega y no es simplemente aceptar sin cuestionar, sino un compromiso profundo contigo. El Dios vivo que hemos conocido. La fe que han depositado en Dios vale la pena. A través de cada obstáculo y victoria, Dios sigue demostrando su fidelidad. Él nunca lo va a defraudar ni los va a abandonar. Mantengan sus corazones firmes en la convicción de que están caminando con aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Cada uno de ustedes tiene bases sólidas para creer en el Dios vivo. Han sido testigos de cómo Él actúa de formas asombrosas. No permitan que las dudas los paralicen. Es mejor utilizarlas como trampolín para profundizar en su relación con Dios. Pregunten e indaguen, pero no se detengan allí. La verdad está esperando ser descubierta por aquellos que la buscan con sinceridad. Las dudas surgen y es natural, pero recuerden que las dudas son un diálogo constante entre su fe y su búsqueda de la verdad. No se sumerjan en la incredulidad. En su lugar, utilicen cada pregunta como una oportunidad para explorar aún más, para conocer más a Dios y a su palabra. Para finalizar, quiero darles las gracias por mostrar un interés genuino en escuchar nuestros mensajes y por compartirlos con sus familiares y amigos. No subestimen el poder que estos tienen para impactar la vida de otros. Gracias por su dedicación y por ser valiosos colaboradores en la difusión de la palabra de Dios. Les animo a mantener sus ojos en Él y nunca duden que cada paso que dan en fe los acerca más a la verdad y a una relación íntima con el Creador del Universo. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com.